wow gente como lo vieron en el título de este vídeo o como lo habrán visto en la miniatura de este vídeo pues un fenómeno extraño se vio en san salvador en el área mejor dicho capitalina del salvador las personas han estado posteando a través de las redes sociales vídeos donde asustados preguntan de qué se puede tratar algunas personas han dicho como lo están escribiendo ya en este momento en el chat que podría tratarse de avistamientos ovnis y todo ese tipo de cosas pues con los que la gente relaciona este tipo de fenómenos en el cielo que no son muy comunes de ver pero que asustan a las personas cuando llegan a aparecer pues el ministro de defensa a través de sus redes sociales por si ya no estaban asustados ustedes pues anunció que están preparados para defender de cualquier situación al salvador frente a estos avistamientos que se han visualizado en diferentes áreas de todo el salvador ya les voy a mostrar los vídeos pero ustedes antes de comenzar verdad dejen su like para que usted saque sus conclusiones deje su like en este momento si no lo ha dejado déjelo cuando suben los deditos así es que usted es momento que deje su like cuando suben los corazoncitos también gracias a todos los que están dejando su like gracias a todos los que están conectados recuerde que estamos totalmente en vivo cualquier falla técnica me la dicen si no se escucha el micrófono o nada por el estilo vamos a analizar esta situación la vamos a analizar todos juntos saludos a sandra melara el pato bravo 07 heidi la ines defcon 25 reina recinos todos los que están conectándose en este preciso momento gracias de verdad por estar presentes acá espero que no nos falle la transmisión como siempre nos ha fallado así que agárrense también decirles pues que si no lo han hecho nos pueden apoyar a través de la chivo para los que nos preguntan esa es la forma de apoyar este canal donaciones desde un centavo en adelante patrocinio y todo eso hay paypal también y banco agrícola la manera no es obligación pero la manera en la que más nos pueden apoyar a nosotros como canal la que usted se pregunte y diría y diría cómo te podemos apoyar yo sé pero una manera en la que si te apoyamos es dejando su like a este vídeo ustedes no saben cuánto nos ayudan con eso ahí está la cuenta del banco agrícola por si ustedes quieren donar para seguir mejorando la calidad de nuestros vídeos día con día otra forma de apoyar este canal es siguiéndonos en nuestras redes sociales joseph isaac en todas partes así como se ve ahí y suscribiéndose al canal como aparece en este preciso momento activando la campanita de las notificaciones mi nombre es joseph isaac esto gente es destruyendo mentiras y ahora sí pues arrancamos con este análisis démosle con todo comencemos como les decía gente ya les voy a poner en la parte de atrás los avistamientos que se han visto en el área de san salvador todas las personas pues prácticamente han estado un poco asustadas frente a esta situación porque hay que decirlo no es muy común en que en san salvador sucedan estas cosas les voy a poner lo que decía pues lo que decían el noticiero el salvador vamos a ver vamos a ubicar esto por acá decía noticiero el salvador los elementos de la fuerza armada están preparados para atender cualquier emergencia en el territorio nacional informó el ministro el ministro merino monroy el ministro de defensa gente o sea ya saben quién es el ministro de defensa decía merino monroy el ministro así luce el cielo sobre san salvador a esta hora de la noche las fuerzas armadas se encuentran listos para apoyar a la población en caso de ser necesario por si usted pensaba que esto era clickbait o que esto era mentira no gente las cuentas oficiales del gobierno están diciendo que están preparados ante cualquier situación por estos fenómenos yo le voy a poner algunos vídeos que han circulado en redes sociales que incluso los mismísimos diputados y otros periodistas del diario de hoy y de todas partes han estado posteando aquí decían este periodista que son del diario de hoy decía un fenómeno un poco común captado desde el centro histórico de san salvador espectacular miren ustedes vean ustedes la nube vean ustedes la forma de esa nube y que baja como que si fuese un tornado hacia la tierra de san salvador algunos lo relacionan y dicen es un platillo volador o algo así por el estilo por la forma extraña que tiene verdad y dentro de esta nube están cayendo relámpagos al área de san salvador esta nube se va moviendo por todo san salvador con forma de platillo por eso les digo algunos lo relacionan con platillo y va lanzando rayos hacia el área de san salvador una podría ser una tormenta muy peligrosa de ser una tormenta verdad así que se les avisa a todos los salvadoreños que estén pendientes vean ustedes vean ustedes miren toda la gente se paralizó toda la gente empezó a sacar sus cámaras y empezó a visualizar qué es lo que estaba sucediendo también tiene forma de algún tornado o de algo relacionado a estos temas que piensan ustedes por ahí ponía el mismísimo periodista el mismo periodista ponía a simple vista hasta me recordó a esta película dice la película de cuando los omnis llegan a la tierra porque cabal o sea tiene la forma del omni lanza rayos y ustedes ya se conocen el teje y maneje de todo eso esta gente esta captura que le voy a poner a continuación es grabada desde otro sector del salvador para los que vayan a pensar pues que se trata de alguna mentira esto fue grabado en otra área de san salvador vean ustedes la forma la forma extraña y los relámpagos hacia la tierra y peligrosa de verdad peligroso todo lo que está sucediendo alex pineda otro comunicador del salvador a través de sus redes sociales puso william escobar grabó este vídeo desde la zona del barrio candelaria en san salvador descríbanlo con una sola palabra pone él y miren ustedes el fenómeno extraño y ya vamos a ver otras personas de diferentes puntos o sea que no solo se ven san salvador y creanme que ahorita que estamos transmitiendo en vivo eso sigue flotando en todo el área de san salvador no se ha detenido y toda la gente esta pues ojo al cristo como dicen por ahi vamos a seguir viendo a él le reportaron cortesía desde cojutepeque miren ustedes en cojutepeque asi va asi va ese fenómeno circular sobre cojutepeque escuchen bien primero estaba en san salvador estaba por el área de catedral luego se movió por el barrio candelaria y luego se movió hacia cojutepeque miren es un fenómeno circular que va volando y que va lanzando rayos rayos peligrosos asi que por eso les digo tengan mucho cuidado todos los que anden en la calle verdad tengan mucho cuidado con todas estas corrientes eléctricas que esta lanzando esta nube extraña o este fenómeno extraño agárrense bien aseguren bien sus electrodomésticos vean ese es un video de cojutepeque la verdad es que si se ve extraño gente y con mucha razón pues la gente se ha asustado en san salvador al ver estas cosas que no son muy comunes que se digan ahi el muchacho pues que estaba grabando no encontraba como poner bien la posición de su teléfono y vean los relámpagos si es una tormenta digamos miren el borde de la orilla miren el borde de la nube un borde perfecto circular gente si se trata si se llegase a tratar de una tormenta eléctrica es peligroso en todos los sentidos vean esta fotografía se logra se logra visualizar mucho mejor y con mas claridad ahi pueden ver el circulo gente que anda por todo san salvador lanzando rayos y sacándole sustos a la gente aqui gente esta otro video lamentablemente bueno de hilo pango esto es hilo pango según información vean ustedes ahi esta el fenomeno extraño vean vean que extraño gente voy a acercar un poquito mas para ver bien colegio dice angloamericano bueno esto no es en hilo pango no creo que sea hilo pango verdad pero es sobre el colegio angloamericano vean ustedes ahi esta la nube sobre el colegio y esto esto si gente es desde hilo pango vean ustedes se lo voy a poner con claridad y ustedes saquen sus propias conclusiones osea no solo en el centro histórico del salvador sino en diferentes puntos de todo san salvador se ven estos círculos que andan flotando sobre el país hilo pango desde hilo pango jan palacios estaba informando el avistamiento vean ustedes ahi la gente pues lo esta relacionando con este tipo de imágenes extrañas que parece osea yo literalmente les digo que pareciera un ovni forrado con nubes sobre san salvador y que se andan movilizando por todo el país esto según dicen fue en soyapango pero temprano dicen en el boulevard del ejército no se vean ustedes las imágenes con estas imágenes la gente lo esta comparando con la pelicula de la independencia dice la gente y casualmente unos dias despues de la independencia de los estados unidos bueno miren aqui esta otro lastimosamente no le ponen desde donde pero miren el circulo es perfecto gente es perfecto el circulo vean ustedes y ya el ministro de defensa dijo que esta preparado por cualquier cosa imagínense ahi esta ahi esta otra grabacion otra osea muchas grabaciones para que ustedes no vayan a decir pues que se trata de una mentira o de algun montaje extraño verdad podria ser una tormenta puede ser incluso si fuese una tormenta seria mas peligroso quizas bueno miren esta fotografia desde la plaza morazan ahi estaba el circulo perfectisimo pasando sobre la plaza morazan en san salvador fotografia perfecta gente una fotografia hermosa miren pues la gente lo esta comparando con esto de yo no se ustedes aca miren esta fotografia incluso hasta los colores gente son bien extraños los colores que andan produciendo todo esto en los aires de el salvador miren ustedes aqui hacen una comparacion esto es de la pelicula independencia algo asi dicen ellos y esto es lo que se vio en san salvador lo que se esta viendo en este momento ustedes saquen sus propias conclusiones diganme ustedes que piensan al respecto de todo esto ya vamos a leer sus opiniones aca tenemos otra fotografia donde se ve el circulo perfecto desde soy apango mis camaradas dice aqui la gente bueno en soy apango se anduvo movilizando tambien lo que aparenta ser una nube de tormenta eléctrica miren este gente miren este desde un estacionamiento perfectisimo aqui si se alcanza a ver el circulo perfecto permitanme lo voy a hacer un poco mas pequeño para que ustedes lo vean recuerden que estamos totalmente en vivo si usted no ha dejado su like por favor déjelo en este momento déjelo por si se llega a acabar el mundo este día que sea el último like que usted dé pero que sea el mejor like que ha dado en toda su vida gente si ustedes creen que se trata de una tormenta dejen su like si ustedes creen que es un omni también dejen su like vamos a ver cuantos likes lleguemos a 200 likes gente miren ahí está ahí está el círculo que dice la gente ahorita en el chat dice la gente vamos a ver en los comentarios permitan un hongo dice dice def con 25 como diría marcelo son los extraterrestres dice heidi la ester si ester sila chávez dice buenas noches joseph ya dime like muchas gracias de verdad ester sila gracias por su like dice daniel reyes el planeta tierra no es infinito que no tiene fin dice no es el infinito que no tiene fin dora juárez dice esa es una tormenta eléctrica en santa ana también dice wow tapen los espejos dice mira ahí la recomendación de deisy valladares que por favor tapen los espejos y si viven en una isla en una isla donde con palmas de coco por favor no salgan porque les puede caer un rayo se mira poderoso dice def con salud isaac dice vida con maría carlos vidal dice carlos vidal dice llamen a marcelo para que platiquen isabel care dice y no van a estar asustados si este pobre gobierno le han pasado las cosas más extrañas de los últimos tres años miren que si todo lo extraño se le está topando al gobierno desde ténesis dice césar ramos ahí está productor fbi dice gracias heidi la ines por su apoyo y gracias heidi la ines buenas noches joseph gusto en saludarte dice maría bueno ahí está la gente dice la gente marcelo va a decir que son los extraterrestres que vienen a preparar el congreso que está anunciando hay algunos me estaban escribiendo antes de poner la noticia extraterrestres dice hace dos semanas pasó en california estamos en verano y empezó a la una de la mañana fue feo despertar con rayos y truenos parecen cavernícolas algo normal no que no ocurra en el país lo vean hasta hoy es diferente dice ahí ustedes tienen sus puntos de vista ya saldrán los porquitos gorgojos diciendo que es culpa de nuestro presidente esto que está alungido que jehová dice flaco es una nube debe de estar en otro país no está sobre el territorio nacional ya lo anunciaron que pasó dicen aquí al rato dicen los gorgojos que bukele lo hizo para asustarlo a ellos dice sandra melara bueno sigamos analizando sigamos viendo más vídeos ya leemos unos comentarios ya en unos minutos vamos a leer otros más a ver qué opina la gente recuerden que aquí vamos por partes destruyendo las mentiras para al final concluir para dar nuestra conclusión de qué podría ser todo esto ahora los estoy dejando a ustedes que analicen acá está la imagen otra de las imágenes vean ustedes miren perfectísimo el círculo ya empezaron a filmar los balwin dicen aquí en los comentarios miren que la mano de nuestro padre celestial guardia de nuestros compatriotas miren ustedes ahí va miren en esa área se ve súper bien se ve perfecto está pasando por todo san salvador ok hasta ahí creo que están los vídeos que tenían por esta cuenta ahora vamos a ver otros vídeos más vamos a ver permítanme cristian guevara dijo tomen dijo cristian guevara diputado de nuevas ideas tomen sus precauciones tomen sus precauciones permítanme vamos a ver ahí está ahí se puede ver desde otro sector de san salvador desde la asamblea legislativa me parece se observaba perfectamente el círculo que estaba sobre el área de san salvador y cristian guevara decía tomen sus precauciones romeo lemus romeo leemos romeo rodríguez perdón confundo a estos dos muchachos romeo rodríguez el ministro de obras públicas decía nuestro equipo se encuentra desplegado en el territorio nacional para atender cualquier emergencia 24 7 y ahí pueden ver ustedes a los muchachos del mob pues que también grabaron su vídeo desde algún área de san salvador vean ustedes ahí están los muchachos del mob y ahí va ese círculo de nube lanzando sus rayos a la tierra vean ustedes qué piensan para los que no creían porque estaba en el territorio nacional esto pues aquí están los muchachos del mob trabajando y el mismo romeo rodríguez pues dijo que estaban preparados para atender cualquier emergencia por aquí ponían diablos dónde está esa nave ponía la gente de qué parte del salvador les damos la bienvenida espero que no vengan hostiles dicen acá en los comentarios y ponían dijo la bruta de excelsa estamos en emergencia o en invierno ahí la gente burlándose de lo que dice claudia ortiz aquí podemos ver lo que decía el ministro francis francis merino monroy que ellos están preparados para apoyar a la población ante cualquier emergencia la conclusión gente la conclusión de el ministerio de medio ambiente fue que el observatorio informaba que ha observado tres campos nubosos que han sido tres campos nubosos de estos los que han circulado en todo el país y que son formaciones de nubes o que las formaciones de nubes son llamadas cumulo nimbus capi latus usted saque sus conclusiones dice que este tipo de nubes son típicas de la época lluviosa en el salvador y que en su área de formación suelen presentar vientos fuertes momentáneos durante su formación y desplazamiento en campos nubosos estos campos nubosos están asociados con el acercamiento de la onda tropical que se desplaza por honduras y el salvador durante esta noche eso es lo que ellos ponían y esa es la explicación que da medio ambiente hasta este preciso momento que piensan ustedes vamos a ver que es lo que dice noticiero el salvador que también estuvo compartiendo dando parte de esto miren si son este tipo de nubes decirles que es muy peligroso y que son peligrosas porque son peligrosas porque miren esta imagen durante la tarde la nube de gran crecimiento vertical fue visible en diferentes puntos del territorio nacional estas pueden llegar a alcanzar entre 15 a 18 kilómetros de altitud de acuerdo con los expertos miren ahí va el círculo movilizándose por todo san salvador que piensan ustedes de lo que dice medio ambiente miren ahí está ahí está todo y nos ponían pues aquí las imágenes de lo que se había observado aquí está uno varios círculos que vienen acercándose hacia el salvador desde honduras viene una tormenta fuerte así que pendiente gente ahí está esa información extraña vamos a seguir leyendo y vamos a seguir analizando dice saludos desde argentina dice laura alfonso granado dice son naves nodrizas algo fuerte va a pasar dice candida quintanilla dice quien avisó yo sé dice senia cortez dice o será algo que bendecirá al salvador laura que no sea nada grave dicen ahí hay de laide dice wow son cosas extrañas que están pasando isabel cares dice sandra es lo más seguro la claudio ortiz saldrá mañana diciendo que es culpa del presidente santo felipe dice la biblia habla de señales en el cielo y en los últimos tiempos un portal dice multiverso dice recuerden que en california pasó algo similar o en texas no recuerdo dónde en la frontera pasó algo similar donde se miraron unas luces extrañas flotando sobre los cielos y dijeron lo mismo que se trataban de tormentas y de luces de bengala ojo ahí si fuera sobre san salvador sería un caos dice si fue sobre san salvador gente vamos a ver muy buenas noches desde los ángeles california dicen aquí por aquí en san vicente está tronando la tormenta imagínense ya empezó a llover allá ya empezó a llover en san vicente está raro dice jefran mendoza candida quintanilla dice ya di mi like gracias maría magdalena dice desde la faz de la tierra podemos ver esas cosas aunque estén a larga distancia eso es porque están en la altura de la expansión de los cielos y no es efectivamente en nuestro país dicen no ya informaron que por si acaso te amo me amo dice roberto granados a mí si se me hace que marcelo larín anda con todo dicen ahí es una nave bueno gente también nos informan que en san salvador ya está cayendo la tormenta wow que buena transmisión dice atena cruz muchas gracias una transmisión así un poco tranquila pero mucho ojo gente que según se espera tormentón en el salvador en esta gente que vive en zonas de alto riesgo esas nubes van a despertar si son esas nubes que se anuncian van a despertar algún caos en san salvador con las tormentas el gobierno no tiene la tecnología para saber de qué se trata dicen se van a llevar a los iluminados de las maras dicen ahí como se ve cuando se está formando un tornado es una nube yunque en las alturas no tengan miedo de esas señales dice al rato van a decir que el presidente tiene la culpa vamos a seguir leyendo saludos joseph la ciencia está llegando a el salvador dicen si son los extraterrestres que se lleven a la cascabel belloso y a ronald mil mañas a robar dice a otro planeta joseph solo sé que no estamos solos en esta galaxia saludos joseph buenas noches buenas noches a todos que piensan ustedes gente gracias a flor mejilla por suscribirte recuerde que todos los que se suscriban van a aparecer ahí en la esquinita ahí va a salir la notificación pruebe y suscríbase ya va ver que es cierto francisco raimundo estos corgojos creo que ni los extraterrestres los quieren dice victor bolaños bueno gente eso es lo que se ha visto en el cielo del salvador muy extraño según medio ambiente viene una tormenta bien fuerte una de las naves que compró marciano larín dicen ahí decía mi abuela señales en el cielo de gracias en la tierra hay que cuidarse mucho dice emily aguirre muy buenas noches mi raza dice tony m vamos a clam dark dice el portal donde escapan los presidentes corruptos dice a ver que tal esa nube se vio dice desde nueva guadalupe san miguel dicen ahí va a pasar dice va a pasar un gran gigante llevándose a los opositores miren gente es una tormenta eléctrica será marín dicen ahí es una tormenta eléctrica según información y hay que estar permítanme hay que estar ojo al cristo casi casi se me apaga la cámara hay que estar ojo al cristo por cualquier información por cualquier cosa que llegue a suceder en el país alístense con lámparas alístense con cualquier cosa con cualquier suplemento de emergencia personas que viven en zonas peligrosas alístense también porque probablemente llegue a pasar algo muy extraño esta noche en el salvador puede ser una tormenta eléctrica muy seria una tormenta eléctrica muy fuerte vamos a ver qué es lo que dice medio ambiente en estos momentos o protección civil vamos a ver permítanme protección civil según anda haciendo limpieza en todas las calles vean ustedes este monitoreo es en Suntepeque cabaña ya entró la tormenta gente ya entró la tormenta vamos a ver ya tenemos la tormenta en el salvador otra tormenta fuerte cualquier cosa nosotros recuerden estar conectados les vamos a estar informando con rayos y relámpagos gente miren Suntepeque cabañas hace 15 minutos escuchen va con relámpagos y todo gente una tormenta eléctrica muy fuerte vean ya entró esta tormenta fuerte al salvador después de estos avistamientos extraños y según escuche bien anote estos números o tómele captura a este video si usted tiene una emergencia reportar al 2281 0888 o al 7070 3307 son los números de protección civil si usted ve que algún muro le va a caer encima o si algo le va a caer encima pues por favor llame a esos números aquí no está lloviendo aún en Santa Ana está tranquilo dice son los extraterrestres que vienen por la excelsa dice ponte el traje estérdicen ahí en los comentarios bueno gente ahí está gente la tormentota que está entrando ya voy a vamos a seguir investigando vamos a seguir indagando que más se está viendo en San Salvador permítanme en este momento voy a ver vamos a recuerde que estamos totalmente en vivo usted comente diga lo que opina ahí va apareciendo en el chat ahí a un lado de nosotros en la pantalla lo voy a ampliar un poco más o lo voy a centrar mejor dicho ahí dice pregúntenle Sánchez Serén dice que onda dicen ahí vamos a ver que más nos encontramos miren esto está está buenísimo está buenísima la tormenta vamos a seguir leyendo permítanme gracias de verdad a todos los que están conectados miren por algo están poniendo por algo están poniendo los números de emergencia porque algo fuerte se espera en El Salvador vamos a ver que dice medio ambiente medio ambiente El Salvador vamos a buscar la página para ver qué es lo que nos podrían decir o qué información tienen hasta este momento los muchachos en el ministerio de medio ambiente sigamos analizando aquí estamos ya en la página oficial y hace un minuto escuche bien escuche bien hace un minuto el ministerio de medio ambiente dice probabilidad media del 30% al 60% de crecidas repentinas en los ríos y quebradas e inundaciones urbanas en los municipios que conforman el área metropolitana de San Salvador por lluvias que se tienen en la zona ahí está vigilancia crecidas repentinas e inundaciones se esperan inundaciones en este preciso momento y se espera el inicio de lluvias y tormentas en el área metropolitana de San Salvador y sus alrededores en los próximos minutos aquí está gente la tormenta grandísima que viene cruzando por todo San Salvador es grande la tormenta la gente y aquí nos indica que es una tormenta eléctrica que viene fuerte hacia el área de San Salvador así que prepárense que este día van a haber inundaciones otra vez avísenle a sus familiares desde hace una hora están informando acá por eso nosotros le estamos informando a todos ustedes gracias a los mil conectados de verdad en esta transmisión curioso de verdad dicen todos ahí en el chat que después de estos avistamientos se acerca la tormenta eléctrica hey gente por favor 300 likes y 1100 conectados yo creo que esto merece que tenga un poco más de like todos los que sospechan que algo extraño está pasando en los cielos del Salvador pues dejen su like en este mismísimo momento y si les está gustando la información de esta transmisión gracias a esos 1100 suscríbanse todos al canal suscríbanse vamos a seguir analizando que información tenemos hasta este momento miren este video este video lo subió el mismo medio ambiente y esto es dice una de las nubes una de estas nubes ha sido visible desde diferentes puntos de San Salvador porque es de gran crecimiento vertical y puede alcanzar entre 15 a 18 kilómetros miren esto se miraba en San Salvador ahí va la nube con relámpagos y esto según información anunciaba la tormenta fuerte que se avecinaba incluso medio ambiente la página verificada pues estuvo posteando ese fenómeno extraño en el país ese fenómeno poco que se da poco en el Salvador y que anunciaba una tormenta fuerte según información en el país creen ustedes en eso vamos a leer algunos comentarios dicen acá que tal dice yo que tal yo yo sé cómo estás dicen ahí gracias vamos a ver otro comentario saludos cordiales José Isaac dicen ahí gracias Eugenia Aguilera Oscar Funes gracias por esos 4.99 de verdad un enorme abrazo en la distancia dicen acá ya los asustaste y están debajo de las camas dicen ahí en los comentarios ahí está la donación de Oscar Funes gracias Oscar que Dios bendiga y proteja siempre a nuestro El Salvador dicen ahí Oscar gracias por la información yo te felicito por tu buen canal eres mejor que las noticias dice Osita y muchas gracias es una tormenta eléctrica pasa muy seguido acá en USA dice Edith Hernández Carmelin7 dice ojalá esa agua cayera en Monterrey México porque lastimosamente en forma extraña nos quedamos sin agua en Monterrey hay escasez de agua en este momento de agua purificada yo creo que es Marcelo Marín dice que anda con su OVNI haciendo sus primeros vuelos todo es posible dicen ahí en los comentarios vamos a ver otro comentario dice Verónica Díaz me pondré traje de extraterrestre dicen vamos a ir leyendo los comentarios comente comente a cargar celulares y a preparar candelas y lámparas dicen prepárense gente Eric Rivera Menjibar dice hola acaba de empezar a llover en la Rávida dice miren gente en la Rávida San Salvador San Salvador creo que es la Rávida siempre verdad Sandra Melara dice tormentas dos frentes que chocan a masa fría y uno caliente dice demos like raza hey gente denle like si ustedes les está gustando la información por favor dejen su like y si ustedes creen pues que esto al final se lo van a echar al presidente y van a decir que es culpa de él denle like ya vamos a ver que es lo que dice Claudio Ortiz agárrense vamos a ir a leer dice lo raro es que no lo captó no lo captó en el radar exacto es que en el radar no se veía esa formación extraña ahí ustedes vayan sacando sus conclusiones bendiciones hermanos desde mexicanos dice Juana Hernández saludos hasta mexicanos Carmen Pineda dice hola que Dios proteja a todo el salvador deben tomar sus precauciones vamos a leer otro comentario vamos a leer dice Sandra Melara dice que se venga a California también estamos en sequía dice empieza a llover en antiguo Cuscatlán dice Esther Paredes miren era cierto todo San Salvador está bajo la tormenta en este momento y se esperan inundaciones una vez más si la rápida es en San Salvador por la universidad nacional vaya miren ahí está lloviendo fuerte mexicanos y toda esa área entonces Manuel Argueta dice en el mundo y hacemos nevar donde creemos lo sabrás en 2065 como es posible si es que llegamos gente ya está lloviendo en Holocuilta dice alguien sabe si aparece en el radar del tiempo no apareció gente estas nubes extrañas no han aparecido no sabemos por qué pero ya usted sabrá sacar sus conclusiones Bukele sacó la nave para darse unos aires dicen ahí en los comentarios ese círculo de nubes es donde aterrizan los extraterrestres con los que hablaba Margarita Escobar de los sobresueldos dicen ahí vamos a leer otro comentario un rayo mató a una señora y a dos perritos ¿dónde? ¿dónde gente? ¿dónde? estamos para compartir información de hecho vamos a buscar información en este momento porque es muy probable gente que ya esté causando estragos esta tormenta vamos a ver si hay información cualquier información díganme y yo se las comparto a todos ustedes en este preciso momento estas tormentas son peligrosas pero como dicen ahí guerra avisada gente no mata soldados vamos a ver ya hay árboles caídos en el kilómetro 75 y medio carretera que conduce hacia Chalatenango ya empezaron los estragos gente en San Salvador esperemos que de verdad no se salga de control esta situación como fue en el fin de semana pasado en Texas ocupamos esa agüita dice acá también dice en mexicanos está lloviendo fuerte dice la gente wow que Dios bendiga a nuestra gente y a nuestro país dice Heidi en el centro ya llueve dice bosque siniestro en el centro de San Salvador está lloviendo Los Ángeles dice Carmen Pineda Reina Elizabeth Albarenga de Canales dice aquí en los Urdes ha salido la luna super hermosa dice miren que extraño todo vamos a seguir leyendo dice Gladys Cepeda por Dios hoy si me voy a morir dice unámonos se pueden equivocar dice como es sin humanos y se pueden equivocar dice son humanos y se pueden equivocar ok en Santa Ana tranquilo nada de lluvia dice solo San Salvador entonces hasta este momento dice Sandra Dalila en Soyapango acaba de caer una mega tormenta miren si hay inundaciones ustedes tienen mi página de Facebook mándenme vídeos díganme de dónde es y nosotros los vamos a estar reportando recuerden que para eso son nuestras redes sociales díganos ustedes de dónde nos están reportando mándenos vídeos y nosotros los vamos a subir a nuestra transmisión las nubes no mantienen una forma determinada y esa mantiene la forma de un ovni y lo peor del caso es que no solo fue una sino que fueron tres nubes con formas circulares perfectas en todo San Salvador y que aparte venía con relámpagos pues acá en Soya dice de repente se vino increíble dice Rebeca wow vamos a ver viene no no tengo whatsapp ahorita muchachos pero en facebook lo pueden enviar viene con mucho viento esa tormenta ahí ya no es Santa Ana Verónica dicen ahí el rayo que mató a la señora hay dos perritos en california pico ribera al este ah ok 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 no fue en el salvador tonagatepeque lloviendo fuerte eso fue en california murió la señora ok ok en pico ribera claro claro gracias gracias no es la luna es una nave dice raimundo es que miren una luna en medio de una tormenta ya está extraño en ayustubtepeque está tranquilo dice dios bendiga y proteja nuestro pulgarcito gracias josep por siempre ser el mejor y el primero con la noticia gracias a ustedes por apoyarnos en cada video ya en san salvador dice ya se está nublando saludo josep en soya city ya pasó el gripón como dijo el payaso del ávila ya pasó el tormentón dice uataco 65 tv ya pasó la tormenta en soya pango si hay inundaciones ustedes dejenlo saber en san jose la majada municipio de huayúa departamento de son sonate ya está lloviendo también miren gente me he dado cuenta también hablando de soya pango yo he visto unos tweets yo no sé si ustedes me los confirman permítanme eso fue lo que sucedió aquí en california todo bien por acá y dicen aquí yo voy llegando la harina ya va llegando la harina en esa su nube tiene conferencias en san salvador al final de julio dice buenas noches dice metalurius buenas noches a todos miren gente ese larín está con todos los poderes me he dado cuenta también aprovechando que están todos acá que en el cantón o ciudad no sé no sé qué es gente en soya pango el limón se llama el limón hay personas que me han estado reportando que han habido robos en los últimos días si es cierto eso yo necesito que ustedes a facebook me manden videos con la información graben si ustedes ven carros sin llantas porque eso es lo que ha circulado en redes sociales graben videos y mándenmelos porque yo si ustedes solo me dicen que en este lugar pasa esto y en lo otro yo no puedo dar la información porque la gente no lo va a creer sin ver videos porque necesitamos pruebas para todo eso al lugar donde ustedes me pueden mandar los videos aprovechando antes de continuar con la noticia el lugar donde ustedes me pueden enviar los videos es a la página de facebook para los que no saben como aparezco en mi página de facebook aparezco como permítanme ahorita se las pongo como josep isaac fanpage de hecho estamos en vivo en facebook saludos a todos los que están pendientes de la transmisión selena ortiz maribel hayley jose guevara gil edwin y los que están ahí que dice bro yo soy de soya y aún se puede ver eso dice está bien raro decía gil edwin desde soy apango imagínense el campeón larín los ha mandado dice cuidado están cerca los seres de otro planeta dice jose guevara miren ahí están en facebook también compartiendo un poquito de la información del en like en facebook a la transmisión para los que no saben gente les voy a poner aquí como ustedes nos pueden seguir a través de facebook y como ustedes nos pueden enviar videos de cualquier información para que nosotros los compartamos esta es la página de facebook tomenle captura josep isaac si les aparece sin este fanpage esa no es tiene que decir fanpage y la foto amarilla esta donde aparezco yo si no no es mi página porque hay una página que tiene una foto negra no es esa la bloquearon nos la borraron y ya nos borraron como cuatro páginas y ahí estamos totalmente en vivo vamos a mostrar los comentarios del chat ahí están saludos a selena ortiz maribel hayley josep 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 gil edwin y todos ellos que están viendo la transmisión en facebook las siete personas ahí está gente vénganse para youtube ahí está gente la fanpage ustedes le dan acá le va a aparecer un botoncito enviar mensaje y ustedes seleccionan un archivo y me envían un video un video de un minuto de dos minutos de cualquier situación de inundaciones de robos de noticias extrañas y nosotros se las vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales y vamos a estar haciendo transmisiones de eso ese es nuestro proyecto vamos a estar haciendo un video reaccionando a las noticias que ustedes nos envían si usted quiere grábese y salga ahí y si usted no quiere pues está bien solo grabe para el frente y descríbanos y díganos esta situación está ocurriendo en tal lugar en este municipio a esta hora en este canal por este lugar eso es lo que necesito igual hacerles la última invitación el día de mañana me parece no el día el día domingo me parece el 10 de este mes van a ver algunas concentraciones de personas en diferentes puntos de Estados Unidos no manejo los puntos hay uno que está en Long Island me parece me parece que hay algunos parques ustedes ya habrán visto la información alguna manifestación en pro del presidente Nayus Bukele si usted va me manda los videos a esta página desde tempranas horas usted diga hola Joseph acá el FBI porque recuerden que ustedes son parte de este de este de este ejército de investigadores de este canal y díganos mi nombre es Tal usted póngase un apodo como sea o diga su nombre si usted quiere si usted quiere no reportando para la comunidad salvadoreña desde este lugar enviamos este video así está la concentración si quiere entreviste a alguien que mande saludos y nosotros vamos a publicar esos videos a través de este canal así que pendientes ahí a las transmisiones del día domingo y pendientes a enviarnos mensajes ya vaya a dejar su like si quiere a la página para que usted nos pueda mandar mensajes yo voy a dejar gente si usted no quiere mandarlo por mensaje yo voy a dejar una publicación acá en Facebook y voy a poner por favor hagamos una cabuda de información comiencen a postear sus videos y dentro de esa publicación en Twitter y en Facebook usted vaya dejando los videos que vaya grabando y yo los voy a ir viendo durante la transmisión eso gente es lo que les quería decir tómenle captura a la página así que ustedes ya van a ser reporteros de ahora en adelante buenos reporteros cualquier cosa que ustedes vean nos la envían en el transcurso del día y cada transmisión que nosotros hagamos vamos a ir metiendo parte de esa información e incluso si nos llama mucho la atención vamos a ir hasta esos lugares a grabar documentales a mí me llama la atención lo de los robos ahorita e incluso podríamos ir a grabar un documental hasta el mismo Soyacity como dicen por ahí en los comentarios vamos a seguir permítanos permítanos vamos a seguir viendo las noticias a ver qué es lo que está circulando en este momento a través de las redes sociales permítanos permítanos vamos a ver qué noticias tenemos en este momento no todo está bien gente me parece que todo está bien esperemos que nada se salga de control ya la fuerza armada gente ya anda desplegada haciendo labores de limpieza labores de quitar todos estos árboles que se han caído porque ya comenzaron a caerse árbol caído en carretera que conduce hacia el cantón de los amates como parte del plan invernal 2022 ya la fuerza armada anda desplegada por todas las áreas donde podría haber una emergencia o ocurrir una emergencia anda también pues anda con todo activada previniendo derrames en el salvador se está trabajando en este momento en muchas cosas me preocupa escuchen bien me preocupa los trabajos que se estaban realizando en brisas de san francisco en la colonia brisas de san francisco donde se formó la cárcava que se está trabajando en este momento y podría ser peligroso que con estas lluvias se termine de caer una casa que había quedado en el aire y que todos pudimos observar con nuestros propios ojos me preocupa mucho ojalá no se vaya a caer gente esa casa o no se vaya a terminar de caer aquí tenemos gente en carretera de charatenango ahí podemos ver la protección civil rescate exitoso de una persona que se encontraba atrapada en un vehículo luego de un accidente vial ahí anda activado protección civil anda activado rescatando a personas esto está fuerte gente en el salvador ahí anda la fuerza armada también tapando pues el aterrizaje de los aliens ya van a decir algunos que andan tapando la avenida de los aliens a san salvador miren como sale humo de esos árboles un humo extraño verdad de esos árboles que se han caído en el área de de charatenango me parece que piensan ustedes miren como sale humo detrás de de los árboles bueno ustedes saquen sus conclusiones y díganos que piensan acerca de todo eso hay muchos rescates ahí está una foto miren esa foto si que está está buenísima de las nubes sobre todo san salvador miren ahí está la nube sobre todo san salvador la nube de la que hablábamos hace algunos minutos estaba potente sobre el centro de san salvador sin duda verdad algo que ha quedado muy bonito para un buen recuerdo del país y para los que son fans de todo eso misterioso verdad pues ahí van a sacar muchas conclusiones también no me digan que ahí en esa nave dice viene el extraterrestre la extraterrestre de colombia dicen aquí puede ser es energía para el bitcoin dice que dios proteja nuestro salvador buenas noches dice blanca vamos a ir leyendo comentarios urgente cuando esto pasa a cuidar a bukele 1000% dice puede ser humo y distracción para el pueblo ok vamos a seguir leyendo dice es una tormenta hola dice en san miguel está despejado se ve la luna hermosa ahí esos anuncios esos son anuncios del fin dice javi vas a ir a santa ana a grabar la fiesta julia dice no sé gente no sé no sé no sé si ustedes me invitan los extraterrestres te cierran las páginas dice claro verónica díaz dice carlo garcía por cierto ya vio que hoy en otro lugar estarán las ruedas de la feria van a mover la feria de santa ana hey de la ine dice el saclara buenas noches hey y yo me puedo ir en esa nave espacial con bukele larín dice si usted se quiere ir bosque siniestro vas a ir a santa a grabar la fiesta julia quieren que vayamos reportando desde un lugar desde el lugar de los hechos dice exacto queremos ir a reportar nosotros excelente josep dice isabel solorzano es la ciudad bitcoin dice imagínense el saclara dice los extraterrestres ya se dieron cuenta que el salvador hay un buen presidente y han llegado a echarle la mano dice vas a ir a santa ana miren todos me están invitando domingo 10 macartur park los ángeles california dice sandra melara bueno ahí van a estar si ustedes quieren conocer a sandra melara y a todos los muchachos que están aquí en el chat y a todo el ejército del canal pues ustedes pueden ir y ahí van a estar representando el canal isabel van a estar todos los moderadores maritza peña dice desde la república dominicana dios que cosas padre ten piedad con la humanidad que cosas en el mundo todos que no se que bueno esto es parte del proyecto harp de los cheles gringos dice yo he escuchado más o menos de esa situación fea situación dicen aquí saludos a nubia la amo y antes del fin me caso amor dicen ahí javi fit bueno ahí mandó su saludo al amor de su vida yo no puedo ir porque los casos de covid están subiendo mucho en california dice sandra ok ok no me digan que ahí en esa nave viene el extraterrestre otra vez vamos a bajar un poquito más hola joseph dice sandra vas a ir a la concentración del domingo dice que no porque hay muchos casos de covid pero me mandan video los que vayan me mandan video porfa eso no más es algo de la naturaleza nada de asombro dicen dice la excelsa que no está segura si es lluvia o nieve porque no sabe si es emergencia o no es invierno dice miren a señora es bien extraña vienen a recoger a los pelones de simán dice por contaminar viendo desde el departamento de morazán en juateca muchas bendiciones dice comienza la lluvia fuerte en zona franca miramar carretera comalapa dice en este momento está comenzando en carretera comalapa cuidado ahí entonces nada bueno dios cuida a nuestro presidente bukele ojo por lo cuidado dicen ahí en copton california pasó algo similar una nube cubrió toda la ciudad y cayó granizo solo en copton dice dios cuide el salvador miren gente yo les diría que estén ojo ojo al cristo como dicen ahí analicen bien la situación todo lo que ocurre en el país pónganse pilas ahí hay que leer mucho de estas situaciones hay que estar muy atentos frente a estas situaciones en estados unidos se han visto avistamientos un poco extraños tengan cuidado de verdad hay que analizar todo lo que vemos y hay que sacar conclusiones y no dejar que los medios de comunicación pues nos metan ideas que no son o que manipulen nuestras mentes hasta este momento no se reportan inundaciones pero protección civil según romeo rodríguez está atenta permítame está atento de vigilar todo 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 miren aquí está lo que yo les decía de lo que me preocupaba en brisas en brisas de san francisco según dice el ministerio de obras públicas que instalaron luminarias en los condominios brisas no de candelaria donde se han brindado acceso de entrada y salida a los habitantes de la residencial brisas de san francisco mientras realizamos trabajo en la zona vean ustedes siguen trabajando bajo la lluvia estos muchachos a pesar de la lluvia a pesar que es arriesgado el ministerio de obras públicas sigue trabajando en brisas de san francisco vean ustedes miren ahí han puesto su ramada verdad poniendo la iluminación aquí está la cárcava permítanme se la voy a mostrar acá se ve la cárcava si ustedes tienen algún conecte con alguien de obras públicas por favor díganle que queremos ir a grabar esa cárcava para mostrárselas a ustedes que ustedes la vean bien porque una cárcava que tiene años yo hace un tiempo tuve la oportunidad de entrar acá a esta área de ver pues cuando se derrumbaba en anteriores ocasiones y la cárcava antigua estaba al fondo de la colonia hoy se ha formado una acá en entrada grandísima pero esperamos que todo mejore y siguen trabajando el ministerio de obras públicas por si ustedes decían no trabajan pues si ahí están trabajando y están monitoreando todo el área ministerio de obras públicas por favor denme en chance de ir a grabar a brisas de san francisco me gustaría grabar esa cárcava entrar a ese lugar etiqueten ustedes y mándenle este video me gustaría hacer un documental de todo eso para que quede bien documentado ahí están los muchachos trabajando gracias de verdad a todos los que han visto esta transmisión gracias de verdad a todos los que han apoyado con su like vamos a ver cuántos likes van hasta este momento cualquier cosa gente ya saben que nosotros nos vamos a conectar a transmitir toda la noche si algo sucede ustedes ya saben que se pueden suscribir a este canal ahí está miren a mí me llama la atención esa cárcava porque miren la profundidad que tiene las casas son de dos niveles pero a pesar de que son de dos niveles miren la profundidad de la cárcava y estas casas están al aire así va la cárcava en este momento así van los trabajos que se necesita mucho trabajo pues porque está muy difícil cualquier error podría ser que estas casas de acá se caigan de una vez por todas por eso protección civil y el ministerio de obras públicas lo tiene más difícil y por eso es que les decía yo a mí me da miedo que están trabajando en este momento y que algo llegara a pasar y que todo el trabajo pues se echa a perder ya saben lo difícil que es trabajar bajo la lluvia y bajo estas condiciones den su like gente si ustedes quieren que comencemos a hacer videos también afuera en las calles del salvador y que les mostremos nosotros que vayamos a mostrarles cómo están las cosas cómo está la realidad si este video llega a muchos likes nosotros lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer ya lo tenemos en mente gracias a todos de verdad sigamos viendo permítanme antes de irme ahí está gente ahí está así está iluminada la cárcava así están los muchachos trabajando dentro de ella así está de desastrosa la calle verdad lastimosamente pues le tocó a esa comunidad a esa residencial así está así está hasta este momento y esto es hace una hora la publicación antes de que lloviera y vamos a ver algunos videos permítanme vamos a quitar la música por el copyright miren ahí está un video así va la cárcava con las tomas de drone miren así quedó esa cárcava se nos apagó la cámara pero recuerden que estamos en vivo así va la cárcava en este preciso momento increíble de verdad ahí están las tomas del drone excelentes tomas de drone mi respeto mi respeto para esa gente si ustedes tienen un drone de esos de sobra ya saben que aquí los recibimos miren ahí va miren la cárcava wow y así están trabajando en este momento no sabemos cómo han de estar ahora que está lloviendo pero así está todo en brisas de San Francisco increíble verdad qué piensan ustedes los dejo con la imagen de la nube extraña que recorrió el salvador en estos momentos imagínense wow gracias a todos vamos a los saluditos de este momento saludos de verdad dice joseph veo 696 likes y vamos subiendo dice maría hey Douglas Navas gracias por suscribirte maría muchas gracias de verdad por ese like también porque yo sé que todos están dejando like y a esos 696 gracias de verdad éxito joseph bendiciones sigue así mi bro dice javi fit gracias de verdad a todos dejen su like antes de irse quien dijo miedo y en quien confiamos solamente en dios dice comunidad hail break saludos a javi a heidi a comunidad hail break wilfredo moreno elci mejilla carmen pineda verdad que escriban para mandarle sus saludos antes de irme carmen pineda luis meléndez que está por ahí aquí abajo van apareciendo los muchachos a los que les estamos dejando los like saludos a david cornejo saludos a jacqueline castro saludos joseph dice y a todos los del chat bendiciones dice verónica díaz udp marta guadalupe saludos saludos de verdad a tyron batman esperemos que pongamos todos esos corruptos políticos en la cárcel dice janin milay dice jacqueline gracias saludos a sonia benavides saludos a tony m saludos a sandra melara que siempre anda activa ahí verdad una de nuestras moderadoras que se encarga de borrar los mensajes del chat que no van y que no aportan nada a las conversaciones que tenemos acá isabel solórzano saludos hey gami rodríguez gracias por esos 20 dólares al final gracias de verdad gracias por esa donación gracias un enorme abrazo saludos a ulises 3151 desde princeton texas dice vamos a ver a jose flores saludos buenas noches dice gracias a productor del fbi que siempre anda activado saludos a las personas también gracias productor por recordarme saludos a los que están en facebook saludos a todos no olviden dejar su like en facebook y compartir compartan esa transmisión en todas partes sonia benavides heidi la ines milagro rodríguez clara estrada wilfredo moreno norma martínez manuel gonzález dina bonilla elci mejía luis meléndez saluditos a todos ustedes elisabeth iglesia dice desde canadá dice saludos yo se bendiga dice dina bonilla ya deje mi like gracias ya deje mi like dice elci gracias de verdad noche a todos dice sandra melara buenas noches de verdad cuídense se me cuidan si ustedes quieren ver esos videos que nosotros vamos a grabar suscríbanse a este canal y no se van a arrepentir porque esos videos gente van a ser calidades documentales que vamos a empezar a hacer en el país probablemente escuchen bien dentro de una semana lancemos el primero y nosotros ya saben ustedes ya nos conocen que nosotros hacemos investigaciones buenas desde la semana que viene o dentro de dos semanas a una semana vamos a empezar a lanzar esos videos y esas documentales así que pendientes a todos del canal suscríbanse ayúdenos a llegar a 50 mil suscriptores para demostrarles a todos esos periódicos pues que a nosotros nos apoyan más que a ellos así que gracias de verdad ya hace sueño cuídense dice el domingo dice carlos garcía permítanme uy se me están pasando bien rápido están pasando bien rápido los mensajes carlos garcía dice el domingo vamos con todo en el macartur en los ángeles california afuera los gorgojos y saludos joseph muy buen trabajo gracias de verdad ahí les dejan la invitación adela vialobos saludos dice me gustan tus videos gracias atena cruz maría herrera david de la cruz hey maría herrera gracias de verdad por esa donación hey gracias por ese apoyo que nos están dejando ya al último al final han dejado sus donaciones gracias de verdad por todo lo que ustedes hacen ay padre la ignorancia es más natural dice de lo que creen mi gente ya van con tormentas mejor disfruten del fenómeno natural y maravillense de la naturaleza y cuídense de los desastres naturales claro sonia benavides dice gracias sabemos que todo lo investigas es súper bueno gracias hola dice holograma manipulado por la nasa dice energía descubierta por nicolás tesla y los gauchos aprendieron a manipularla miren ustedes dato curioso andrea rivera buenas noches elisa buenas noches pedro silva gracias por suscribirte dejen de meter miedo señores dice dios está con nosotros gabachos dicen ahí bueno ahí está gente saluda a wilfredo a alberto cortez y a todos los que estuvieron en este transmisión y a los que no los pude saludar pues ahí van a perdonar paola campos y todos los que estuvieron acá sandra melara y todos los moderadores marlene barrera y todos los que siempre nos apoyan gracias por todo lo que ustedes hacen nos vemos gente ah ya se me olvidaba dejen su like siempre nos vamos con los corazoncitos ya saben que la forma de apoyar este canal es a través del archivo ahí ustedes pueden enviar donaciones desde un un centavo en adelante lo pueden hacer a través del archivo ahí ustedes pueden apoyar escaneando cualquiera de estos dos códigos ya saben que es fácil lo pueden hacer también a través de paypal y a través de banco agrícola no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de todo y porque ahí nos pueden enviar ustedes videos de las diferentes o de la diferente información que ustedes podrían compartir con nosotros la cuenta del banco agrícola es esta y nuestras redes sociales son las que van a aparecer en este preciso momento acá abajo yo se pisa que en todas partes suscríbanse a este canal como aparece en el botoncito así así miren ve activando la campanita de las notificaciones ahora sí mi nombre es joseph isaq esto ha sido destruyendo mentiras qué piensan ustedes déjenmelo en los comentarios al finalizar la transmisión creen que es una tormenta normal o qué piensan yo sé que hay mucha gente ahí que le gusta la conspiración y me gustaría escuchar qué es lo que ustedes creen de todo eso nos vemos hasta un próximo video bye bye se me cuida y y y y y y y y Gracias.